En 3, 2, 1, calma. Siempre estoy poniendo la calma, poniéndole la palma. A ti te falta alma. Con esa cara de hincharte a esa warman. De ir borracho por la noche es vestido de Dazman. Aparta, esto es rap que te pongo a la carta. Tú aprendiste a rapear a Sonantes viéndola en carta. Así que mira, si voy sobra de ases, este se descarta. Si no aportas, tonto, mejor te apartas. Mejor te apartas, te cierro la puerta, no te reconfortas. Marrana, yo aprendí a Sonantes de tu alto, de dos setis, de catacatana, fulana. Esta que tú ganas, manante como Bárcenas. No me importa en qué Bárcenas, pero esta te la comes toda. Esa te la comes tú, dao, te la vas a comer tarde y encima duda no cabe. Mejor que no lo quepa, trepa, dime lo que sabes. Trepas por el escalón porque te has dejado las llaves. Las guardo en la alfombra, en la planta, no me tocan. Subo como el bolado, con cáncer en cuarta planta. Ten cuidado, que tu puesto lo desbancas. Soy como el cárter en pecho, 100 kilos para Presbancas. ¡Bien! Ya dichotela de Presbancas. Sé lo del cáncer porque se te nota la calva. ¡Clack, clack! Hermanos, si eres un puto y estás a ver qué punto arrancas. ¡Tío! El de mi culo, entro sin preámbulo porque soy más chulo. Loco, me follo a ella y a ti te llaculo. ¡Que mira que eres malo! ¡Que mira que eres malo! ¡Un chato de vino escuchando al chato menor! ¡Dio! ¡Soy el tenor, soy el soprano! ¡Yo no es que lo igualo! ¡Yo soy Jan Renaud! ¡Te golpeo con Remo! ¡No se escucha esos temas! ¡No problemo, no problema! ¡No eres bueno ni en los temas! ¡No me llegas! ¡Estos hay más topados que en los círculos de Atenas! ¡Ea! ¡Pero tú no tienes temas y lo que más te grita sos de ahí de Cartagena! ¡Ah, ah, ah! ¡Te gané Cartagena! ¡También he venido al vivir como hagas tantas penas! ¡Dale, dale! ¡Es la quinta vez que te gano! ¡Te la pega Ortega como Ortega Cano! ¡Te atropello porque eres un payo! ¡Y me cago en tu grupo, son los perigüayos! ¡Dio! ¡No eres Ortega Cano, eres Ortega! ¡Le he pasado una migra al Arcano! ¡Yeah! ¡Que me importa cuando no le quiero dar tortas, si son los que votamos! ¿Entendéis? Este cabrón me raya, yo hago freestyle, yo no he batallero y pienso en la batalla. ¡Dale, dale! Y el Subnormal dice que es la quinta que me gana, esto es polen, pero de distinta gama. ¡Ah! De distinta gama, yo te la descoloro en la cara. ¡Io, io! ¡Que hablaba de la gama acromática y tú llorando diciendo réplica! ¡Yeah! ¡Te pica como cuando te comen las papricas! ¡Dale! ¡No te remonto! ¡Te gano porque es que eres tonto de fábrica! ¡Pum! ¿Soy tonto de fábrica? ¿Te cabe por el culo el pasto en salto de pértiga? ¡Oh, oh, oh! ¿Te dejo el culo frío como en la Antártida y por eso no vas a aprender de mi skill fluidez y técnica? ¡Ay, ay! ¡Ni los títulos que gano! ¡Loco, vengo con mi círculo cerrado! Y por eso con mi vínculo te gano y tú haces el puto ridículo por medio puto grado. Última. En el canal de Alquesada necesitamos subtítulos para peruanos. ¡No! Pon la terminación, planta germinación, vaya mierda que has plantado. ¡Yeah, yeah! Recojas lo que siembras, correíta para la putita del cambra. ¡Ay! En los artistas está la sombra, y yo más arte que en las sombras de Rembrandt. ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! Tengo a mi derecha a Ortega, a mi izquierda a Bibi, en tres, en dos, en uno. Se lo lleva Bibi, un ruido para Ortega, chavales, muy duros los dos, loco.